¡Qué bonita cumbia! ¡Qué bonita cumbia! ¡Qué bonita cumbia! ¡Qué bonita cumbia! ¡Qué bonito aniversario! ¡Qué bonita cumbia! ¡Qué bonita cumbia! ¡Qué bonito aniversario! ¡Qué bonita cumbia! de la traviesa, de señales, caritita, chiquis bonita, los chicos mentirosos, ya es la llave, ya es mi familia, ya es mi chica galáctica, y todas las chicas, sensación, 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 el único y auténtico, el original tigre de Santa Julia, la presa de hoy, y 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 Haciendo bailar a la unión